¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amabas Cómo te amabas ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime por Dios Quién con cariño mata tu tristeza Cómo te amabas Cómo te amabas Cómo te amabas Cuántos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Fue enamorado, yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amaba Cómo te amaba, cómo te amaba Cierra los ojos, tú mi amor, cierra los ojos Revivamos nuestro cariño, recordemos nuestro querer Cierra los ojos, tú mi amor, cierra los ojos Cierra los ojos, tú mi amor, cierra los ojos Noches de pasión llenas de ternura, la que vivimos tú y yo Cierra los ojos, tú mi amor, cierra los ojos Qué tal mi amor, qué sorpresa la de encontrarte de nuevo Cierra los ojos, tú mi amor, cierra los ojos Recordemos de una vez Recordemos Aquellos momentos de placer Aquellos momentos de placer Que nos hicieron enloquecer Recordemos de una vez Aquellos momentos de placer Que alcoeste el cielo en el mundo Que este amor profundo no pueda romper Cierra los ojos Cierra los ojos Y recordemos Qué tal mi amor No puedes ver Así es ¿No puedes ver el fero